Plantas medicinales. Achiote. Para tratar afecciones virales como sarampión, piruela, rubiola. Albahaca. Digestivo útil en las infecciones parasitario y la dispepsia y la pirosis. Aguacate. Útil en dolores estomacales y bilis, en inflamación de estómago, hígado, matriz, ovarios y vientre. Ajenjo. Tónico. Sobre el estómago, aumenta el apetito y estimula la secreción de jugos gástricos. Ejerce sobre el hígado una acción favorable, descongestiva y de estímulo de sus funciones. Para parásitos intestinales. Ajo. Recomendado para endurecimiento de las arterias, colesterol, enfermedades del corazón, trombos, alta presión y mejorar flujo arterial. Alcachofa. Favorece la función biliar, indicada para colesterol y triglicérido elevado hepatoprotectora. Algas marinas. Coadyuva en dietas restringidas de adelgazamiento aumenta la masa fecal, es un laxante mecánico. Alfalfa. En niños y pacientes convalescientes estimula el apetito. Anís. Útil en indigestión por sobrealimentación. Árnica. En caso de golpes o dolor muscular o articular uso tópico en preparaciones como gel, crema o pomadas. Arrayán. Se usa principalmente para combatir la leucorrhea. Antiséptico capaz de eliminar los gérmenes eficazmente. Azahar de naranjo. Eliminar molestias causadas por nervios, como cólicos, dolores de cabeza, desmayos. Borraja. Para la fiebre, el resfriado y la tos, de uso cosmético en preparados como gel o crema para el tratamiento de manchas y cicatrices. Belladona. Para el tratamiento de la migraña. En la enfermedad de Parkinson, mareos, dolor tipo artritis, problemas de los nervios. Boldo. Protector del hígado. En problemas biliares agudos, dolor hepático o biliar. Bardana. Enfermedades de la piel por exceso de toxinas. Café. Dolor de cabeza y jaqueca, depresión, fatiga. No tomarla cerca de la hora de dormir, pues puede provocarlo. Caléndula. Depurativo de la sangre. Problemas inflamatorios del sistema digestivo. Tópico y oral en problemas de la piel. Cacao. Energético y estimulante del sistema nervioso central. Cannabis. Tratamiento del glaucoma. Esclerosis múltiple. Molestias ocasionadas por neuropatías periféricas y además padecimientos neuromásculares. Canela. Probefaciente para estimular la circulación en extremidades, en convalescencias. Caña fístula. Laxante suave útil para todo tipo de estreñimiento. Cardo mariano. Afecciones crónicas del hígado y la vesícula biliar. Cardo santo. Afecciones genitourinarias, cistitis, ureteritis, pielonefritis, oliguria, urolitiasis, hiperazotemia, hiperuricemia y gota. Castaño de indias. Insuficiencia venosa crónica. Venas varicosas, hemorroides, quemaduras por el sol. Cáscara sagrada. Produce una suave acción laxante no irritante del sistema digestivo. Como tónico amargo, aumenta el apetito. Cuachalalate. Antiinflamatorio gástrico. Recomendado para inflamaciones diversas en sistema digestivo. Agruras. Gastritis. Colitis. Colón irritable. Ulceras gástricas. Cebolla. Bronquitis. Resfriados. Tos. Garganta irritada. Fiebre y alta presión. Cola de caballo. Diurético. No causa desmineralización. Mejora la piel. Problemas de los riñones y recomendado en litiasis renal. Clavo. Anestésico local en el dolor de muelas, pie de atleta e inflamaciones bucales. Copal. Para problemas del sistema respiratorio, cicatrizante. Chaparro amargo. Útil para los parásitos intestinales y para algunas infecciones. Para mejorar el apetito. También para disenterías y diarreas crónicas, con heces mucosanguinolentas. Damiana de California. Estimulante sexual, energético, físico y mental. Testosterogénico, afrodisíaco. Diente de león. Infecciones en el tracto urinario. Problemas hepáticos. Depurativo de la sangre. Problemas de la piel por toxinas en hígado y riñones. Doradilla. Enfermedades venéreas, cálculos renales o en las vías urinarias. Epazote. Antielmíntico, hemenagogo antiespasmódico. Estafiate. Indigestión, difoidea, lombrices, abscesos, anorexia. Eucalipto. Broncodilatador, asma, bronquitis, tos, gripa, inflamación de membranas mucosas. Equinácea. Inmunomodulador, alergias, infecciones de cualquier tipo. Problemas en las vías respiratorias de tipo viral o por bacterias. Geranio. Se usa para calmar dolores y combatir infecciones. Estimula la regeneración celular, apto en quemaduras leves, tonifica y tensa los tejidos. Ginseng. Para incrementar la energía física, mental y sexual. Para evitar estados depresivos. Gordolobo. Espectorante, demulsente, antiséptico, antiviral. Enfermedades broncopulmonares, faringitis, inflamación, laringitis, tos. Ginkgo bilove. Alzheimer. Deficiencia de flujo sanguíneo al cerebro, deficiencia de oxígeno a tejidos, problemas de memoria, concentración y depresión. Gobernadora. Uso externo para hongos, ácaros, pesquinos, verrugas, tumores en la piel, herpes. Infecciones externas por hongos o parásitos. Guayaba. Detiene la diarrea eficazmente. Amamelis. Hemostático, vasoconstrictor útil en el tratamiento de las hemorroides. Tópico, heridas leves, inflamación de la piel y membrana. Hierbabuena. En casos de diarrea, tanto en niños como en adultos. Recomendable su consumo para calmar los cólicos estomacales. Hierba de cáncer. Para el tratamiento de las úlceras gástricas para tratar tumores o áreas cancerosas. Hierba del pollo. Tratamiento de la disentería en casos de dolores por aire y torsón. Hierba del sapo. Hipolipemiante. Niveles altos de colesterol. Para limpiar el colesterol acumulado en las venas. Hierba de San Juan. Antidepresivo. Tópico antiinflamatorio, estimulante de neurotransmisores. Hinojo. En problemas digestivos, gases gastritis, indigestión, inflamación intestinal. Ojasen. Indicado para combatir el estreñimiento ocasional no inflamatorio y en situaciones en las que se requiere un vaciado intestinal. Incienso. Inmunodepresiones. Bronquitis aguda y crónica, asma, bronquiectasias. Jazmín. En el tratamiento de la depresión, tensión nerviosa, impotencia, frigidez y desórdenes menstruales. Hoja de zapote. Hipotensor. Recomendado para el tratamiento de la hipertensión arterial. Laurel. Para el tratamiento de piquetes de animal ponzoñoso. Jengibre. Mareos, indigestión, falta de apetito, náusea. Lavanda. Tranquilizante nervioso, uso tópico en dolores musculares y articulares. Limón. Antioxidante proporciona buenas cantidades de vitamina C, amigdalitis. Yanten. Emoliente, antibacteriano, demulsante, astringente, antiinflamatorio de la piel, regenerador celular, inmunostimulante. Malabar. Afecciones hepáticas, cálculos biliares, afecciones de los riñones, diabetes, ulceras pepíticas, asma, presión arterial alta y ericipela. Mangle rojo. Para enfermedades de las vías biliares, tales como angiocolitis y colesistitis dado que, al parecer, disminuye la ictericia, el estreñimiento, la anorexia. Marrubio. Tónico cardíaco indicado para arritmias y soplos de corazón. Manzanilla. Inflamaciones del tracto gastrointestinal externo para inflamaciones de la piel y cólicos menstruales. Mejorana. Espectorante, descongestionante, antiséptico. Menta. Problemas intestinales y biliares, garganta irritada, inflamación de mucosas. Milenrama. Sangrado excesivo y dolor menstrual, mala circulación, vena varicosa. Muicle. Ayuda a curar la anemia, a limpiar la sangre y mejorar la circulación. Muérdago. Ritmo cardíaco, reumatismo, epilepsia, glaucoma. Mostaza. Amenorrea, inflamación, rubefaciente. Regula la circulación, mejorar el tránsito intestinal, limpia las vías respiratorias en procesos infecciosos o gripales. Naranja agria. Nerviosismo, insomnio, temperatura, dolor de cabeza. Nogal. Para afecciones del pulmón. Parásitos intestinales y de la piel, problemas de hongos. NEM. Sama, dermatitis, golpes, gingivitis, malaria, fiebre, diabetes, enfermedades cardíacas, parásitos. Tópico en infecciones de la piel, psoriasis y hongos. Orozuz. Bronquitis, tos, inflamación de las membranas mucosas, enfermedades respiratorias. Pasiflora. Sedante para el nerviosismo. Sedante para la hiperactividad en niños. Estrés e insomnio. Palo azul. Para eliminar el ácido úrico por ser antiinflamatorio combate los dolores articulares, reuma, artritis, artrosis, lumbago, ciático. Palo de Brasil. Anemia y diarrea. Pimienta. Es beneficiosa para las varices, la matriz o útero, hemorroides, la vejiga. Peyote. Estimulante, cardiotónico, parálisis y secuelas, síndrome de Down. Poleo. Para la garganta irritada con color. Prodigiosa. Anoréxica, cefalalgia, cirrosis, dermatitis, digestión, disentería, dolor, hemenagogo, fiebre, gota, hemorragias. Pingüica. Diurético, antiséptico, vías urinarias, urodilatador, antilitiacico. Remolacha. Astenia, anticonceptivo, astringente, antimicótico, remineralizante. Romero. Infecciones de la piel. Cicatrizantes, problemas de circulación cerebral, periférica o de la piel. Inflamación de pies o piernas. Ruda. Agotamiento, aparato genital, calmante, ciática, dolor de cabeza, convulsiones, disfunción menstrual, advertencia, abortivo mutageno, irritante, venenoso. Sábila. Cicatrizante, antibiótico para la piel, antiinflamatorio, humectante, excelente en quemaduras. Termatitis, ulceras intestinales y en boca. Salvia. Inflamación bucal, rinitis, garganta irritada, sudoración excesiva, Alzheimer, artritis. Sauce. Dolor, artritis reumatoide, fiebre, reumatismo, dolor de cabeza, dolor articular. Sangre de grado. Amigdalitis, asma, bronquitis, cólicos abdominales, encías inflamadas, dolor de dientes, infecciones, escorbuto, herpes simple. Tabaco. Recomendado para el tratamiento contra la adicción del tabaco. Té de limón. Tratamiento contra la gílico vector pylori. Té verde. Antioxidante, anticancerígeno, antibacteriano, astringente, tónico nervioso. Té pescovite. Cicatrizante, antiinflamatorio piel, cicatrizante, inflamaciones e infecciones de la piel, quemaduras poco profundas. Tila. Ansiedad, bronquitis, corazón, espasmos, espectorante, infección, inflamación, nervios, sedante, tosferina. Toloache. Excitante, diurético, hipnótico, narcótico, sedante. Tomillo. Enfermedades del sistema respiratorio, bronquitis, tos, inflamación de las membranas mucosas. Tuja. Agente para el tratamiento por cauterización de papilomas y condilomas. Valeriana. Para el tratamiento del insomnio sedante, ansiedad, espasmos y cólicos. Verbena. Falta de leche materna, tos, inflamación, dolor, golpes. Ayuda a regularizar el ciclo menstrual, sinusitis infecciosa, convalencia, dispepsia, ansiedad, tensión premenstrual. Bereque. Auxiliar en el control de la diabetes. Zarzaparrilla. Fitoestrogénico, estimulante sexual, depurativo de la sangre, sudorífico, diurético. Gracias. Auxiliar en el control de la diabetes. Auxiliar en la diabetes. Más información de la diabetes.